¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estamos aquí preparaditos, estaba preparando la jornada porque realmente nos toca contra el Granadita, ¿vale? Y después ya nos toca Champions, ya empezamos con los partidos de Champions, así que estoy poniendo un poquito equipos suplentes, ¿vale? He metido a Jokuzlu, que también me ha pedido que jugar un poquito más. He cambiado el lateral izquierdo para que descansen, mantengo a Méndez porque en principio no va a ser el que vaya a jugar, va a jugar más Suárez y Beltrán ahí en el centro. Igual mantengo a Jokuzlu si llega bien al partido y ya veis que mantengo a Vadillo, he metido a Goch en vez de a Kennedy y he metido a Morelos en vez de Mina. En principio no quiero meterlo, ¿vale? Y no sé si sacar a alguno más. Acuesta también lo he puesto de suplente, he mantenido titular a Ido y Araujo, ¿vale? Los antiguos. Y creo que voy a meter a Mayo, vamos a meter a Hugo Mayo, ¿vale? Que descanse también el lateral. Y voy a ver un momento el entrenamiento, que creo que no puedo. A ver... No puedo, ¿vale? Vale, quedan aún siete días, ya lo hice, incluso vi vídeo, no me acordaba, lo hice en el vídeo anterior. Y hice una oferta de traspaso, es verdad, chicos. Hice una oferta de traspaso... Ah, pues no. Pensé que había hecho una oferta de traspaso. Me interesaba fichar a cubo. Al final, ¿cuánto me ha aceptado...? Me han aceptado 18 millones por cubo el Madrid. No sé si, de hecho, la volví a repetir por si acaso falla o cualquier cosa. Y ya está, chicos. No sé qué más. ¿Cuánto había hecho por Borja Mayoral? Se ha enviado la oferta por nueve millones. Pues igual voy a... No, hice la de Raúl de Tomás. Pues igual vuelvo a por Mayoral, ¿no? 24 añitos, Raúl de Tomás 26. No sé qué he hecho. Igual vuelvo a por Mayoral y en vez de nueve millones le ofrezco 13, 14. ¿Vale? Borja Mayoral también es un buen fichaje. Hugo Mayo suba ahí, Brais Méndez y el nuevo. Mikolenko, ¿vale? Mikolenkito. El Granavita, que tiene a Molina, que me pareció ver que tiene 39 años. Jorge Molina, brutal, ¿eh? Brutal lo de Jorge Molina. Que sigue ahí jugando en la realidad. No sé, realmente no lo sé. Este año estamos fatal. Estamos, mirad, estamos con la mitad de puntos que el Barcelona, que va al líder, ¿eh? Cuando el año pasado ya habíamos ganado todo. Este partido lo deberíamos ganar, porque si no, nos deja muy en la mierda, ¿eh? Nos deja muy en la mierda. Vamos a ver, hemos perdido ya partidos bastante... Vaya gol, vaya gol. Primera jugada que nos ponen, un golito, bastante bien. Gotze, buen centro. Necesitamos chicha arriba, ¿eh? Morelos no me da mucha confianza. Y Mina, pues sí, tiene que tener continuidad. Pero sobre todo quiero que juegue en Champions. Si ya veo después que la Champions está en la mierda, pues ya nada. Puerta, uff, arriba. Vamos a ver. Blanco, Rubén Blanco. Se ha caído bastante mal, ¿eh? Se ha quedado ahí donde el delantero. Gotze no juega y está en la mierda. Es algo que no entiendo, tío. Está con 70 ya. Vale, perfecto. Nos vamos al descanso con un 0-1, que nos viene muy bien. Braz Mendes, cómo no, con su amarillita. Yokuslu yo creo que no va a llegar al partido de Champions. Me hubiese gustado ponerlo, pero... Joder, y Gotze, que no estás jugando habitualmente, tío. No sé qué he hecho. Ahí, vale. Vale, nos ponemos con 9 puntos. 14 tiene el Barça, 13 tiene el Real Madrid. Estamos cerquita, pero no es suficiente, no es suficiente. Estamos en la tabla, en la mitad baja de la tabla. Eso no mola. Y oferta... Uy, oferta. Opción para ellos, vamos a ver. No me lo puedo creer, solo... Uf, al palo, tío. Cuanto más entrenamos, hemos invertido más dinero para mejorar las instalaciones, más problemas estamos teniendo. El año pasado, con peor plantilla de rotación, sobre todo. Hicimos mejor temporada. No sé. Igual esta disposición, por darle minutos a Vadillo, hay que cambiarla. Vadillo parece que tiene progresión, pero no sé, me está ahí fallando. No me lo puedo creer. Vamos a ver. Están teniendo ellos... Uf, pero si es minuto 80, ni me he dado cuenta del tiempo. Igual ni hago cambios, porque son todos titulares. Ni hago cambios. No voy a hacer cambios. No. No voy a hacer cambios. Vamos a ver ahí solo. Yokuslu le da con todo. Que vas a la portería. Lo mete como metagol. Como metagol. Uf, uf. ¿Habéis visto eso desde nuestro propio campo? Llega a ser eso y es mi gol favorito del mundo. No me lo puedo creer. Este juego tiene cada cosa. Me parece que es final del partido. Bastante bien. No hemos tenido apenas opciones. Gol, creo que la que fue gol y punto. No lo sé. Néstor Araujo. Vamos para allá. El Barcelona gana. Que es lo que estábamos viendo. Que estaba ahí líder. La verdad no me había fijado en que estaba jugando al mismo tiempo. Vamos a ver. La Real Sociedad mete una de goles, tío. No me voy a fichar a sus jugadores, pero me cago en la madre. Jugamos mañana, día 7. Estamos en el día 6. No tengo entrenamientos. El Sevilla. Vamos a ver. Informe del cuerpo técnico. Un vario... 90 minutos. Ta, 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 ta. Próximo partido. El entrenador ha dicho que cree que su equipo ganará. En realidad, no me parece que los dos equipos estén tan igualados. Creo que somos los favoritos. Vamos a ver su plantilla. No, mi plantilla no. Quería ver su disposición. A ver. Vamos a verles. A ver. De valoración. Uh, tiene una mal con... No me acordaba. 24 años. 29 millones. Imposible. Vamos a... Lo que os dije. Vamos a hacer otra oferta por Borja Mayoral. Vamos a ver. Y vamos a ofrecerle... Cree que debería cobrar más. Muy preocupado con el rendimiento del club. Vamos a ver. Oferta de traspaso. Vamos a darles 13 millones. Vamos ahí. Perfecto. A ver qué dicen. No sé por qué siempre ponen 12.999.1999. No lo sé. No sé por qué. Y no estoy interesado. Oferta por... Es que eran 27 millones, eh. Lo de... 26.500. Lo de Ansu Fati. Me lo habían aceptado, pero... No sé. Muy... Muy en la cara nos dio. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, vale. Vamos a táctica. Vamos a poner a los titulares. Madillo y Kennedy. Que no sé por qué han terminado cambiados disposición. Vamos a meter a Suárez y a Beltrán. Vamos a jugar así. Más... Vamos a jugar... No, no. Vamos a jugar así. Santi Mina, que está recuperado. Y el lateral... Este... No. Este va aquí. Y el otro es este. Y vamos a meter a Cuesta por ahí dos. Vamos a darle un votito de confianza a Araujo, que también creo que en el último partido manqueó un poquito, eh. Hay que estar pendientes ahí de él. Y... Yo creo que como... Sigue así la cosa, igual... Vamos a ver a Badillo. Tiene... Tenemos que ver qué valoraciones se le da, eh. Sigue ahí molesto, que en su entrenador no cumplió darle más tiempo. Ahora te estoy dando más tiempo y no estás tampoco... Ni metiendo goles ni nada, eh. Me cago nada más. Este puede jugar en el centro. No, tío. Es que solo puede jugar en banda. No, pero abajo tampoco. Solo de extremo. Da igual en qué lado, pero solo de extremo, tío. Kennedy puede jugar en el centro. Puedes jugar arriba. No, tío. Joder, Kennedy también. Tiene buena valoración, pero no me termina de... A mí de convencer, eh. ¿He sacado a Hugo en mayo? No. Vamos a meter a Hugo en mayo aquí. Y... Y a ver qué pasa, eh. Vamos a ver qué pasa. Primer partidito de Champions. Debería recuperarle a este la moral. No está del todo contentillo. No sé tampoco el motivo, pero bueno. Tapia sí que está jugando menos. Este lo he fichado un poquito por fichar. Vamos a añadir a la lista de cesiones. Hombre. Otra cosa que puedo hacer es pedir cesiones, en verdad. Ansu Fati. Vamos a pedirle la cesión de Ansu Fati. A ver si... Si quiere. Vale, pero... Bueno, vamos, por pedirle no pierdo nada. Oferta de cesión. Jugador de primer equipo. Salario. Gastos en sueldo es un millón. Presenta Arpuja. Vale, que no está abierto el periodo de traspasos. Pero sin embargo sí que me deja hacer... No sé, algo muy raro, eh. Sí que me deja hacer... Ofertas de traspaso. No sé, chicos. Algo muy raro. Vale. Ellos... Llevo una racha de partidos ahí, de idas y venidas. Ellos sí que han perdido el último partido. Y fijaros en los próximos partidos, eh. San Petersburgo, que va contra el GENG. Sevilla, Atlético Madrid y Tottenham. Es que van a acabar mis jugadores más muertos porque aparte tengo que jugar con los titulares. Tío. Vadillo sí que va a tener rotación. De hecho... Bueno, no. En este partido no. En este vamos a darle una opción cita. Vamos a seguir dándole a continuar. Y vamos a ver cómo queda esto. Cómo queda esto. Vamos a darle... Vale, perfecto. No hay... No hay anuncio, que es lo que más temía. Vamos a saltar esta introducción. Araujo coge el balón. Pásala. Hemos metido bastante chicha ahí en el centro. Mina pierde el balón. Es que no sé si sacrificar a Vadillo. Gol de ellos. Joder, macho. Igual quito a Vadillo, meto a Minaí y meto a Morelos. Pero es que Morelos tampoco me da ninguna confianza. Tío. Va ganando el Guedes, siguen empatados el Nápoles y el Tottenham. Vamos Méndez. Vamos Brais. Vamos Brais. Métela. No he visto nada de las faltas. Como hago tantos cambios... Vamos Rochace. Vale. Golito. Vamos a ver la disposición táctica. Vamos a ver lo de las instrucciones. A ver, ¿qué quiero ahí? Instrucciones. Santi Mina lanzador de penaltis. Pues Santi Mina lanzador de penaltis. Brais Méndez el mejor. Pues sí, Brais Méndez el mejor lanzador, parece. De todo. Vadillo capitán era el que más valoración tenía. Manda huevos que Vadillo sea el mejor capitán del equipo. Ya veis, Kennedy, Santi Mina, Araujo, el Kasparov este que... el Cardoff. A ver, a ver si podemos meter otro. A ver si podemos meter otro. Santi Mina. Beltrán. No, la perdemos ahí. No me metas de contraataque, eh. No me metas de contraataque. Vale. Minuto 15. Está ahí reñidito el partido, eh. Vende posesión. Unas veces lo llevo yo, unas veces lo llevan ellos. Vamos a ver. No sé si podemos ver... No, no puedo mover lo de los resultados. Sigue en 0-0 el Tottenham y Nápoles. ¿Por qué saco ahí atrás? Un cortito. Vadillo. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa para Santi Mina? Uy, ¿qué pasa para Santi? Alarguero, tío. No me lo puedo creer. Alarguero. Vamos ahí. Cardoff. Suárez. Suárez. Mueverá. Mina. Tira. Fuera. Me cago en todo lo cagable. No sé cómo estamos de cansancio. 77, Bryce Méndez. Que sí que jugó el partidito anterior. Yo creo que... A lo mejor puedo subir a Suárez. Pero mira a Bryce. Mira a Bryce. Uy, 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 uy. Vaya golazo. Vaya golazo. Qué jugada por todo el centro. Nos ponemos por delante. Esto mola, esto mola, esto mola. Bryce Méndez ahora mismo no lo puedo quitar. Ellos creo que están un poquito más cansados que nosotros, eh. Igual tengo que poner algo más de físico. No sé si puedo poner algo más de físico en los entrenamientos. Tengo que revisar eso. Lunep. Su portero. No lo conozco. Bueno, de cansancio estamos más o menos igual. Sí que Vadillo ha jugado, no ha descansado, pero... Y Bryce Méndez, que son los que peor están. Pero bueno, vamos 1-2 al descanso. Kennedy parece que mejora ahí un poquito. Pero bueno, tampoco nada del otro mundo. Igual el fichaje de Kennedy tampoco ha sido tan relevante, eh. Pensé que iba a ser más relevante, pero tampoco es que esta disposición táctica parezca que no se esté funcionando del todo bien. Igual meto a Jokuslu y meto a Morelos o a Gotze, eh. Sí que Gotze está un poco más cansado, pero... Para tratar de amarrar el resultado. Opción para nosotros. Beltrán. Kennedy. Bryce Méndez. Nah, se la tira desde su casa, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Hacen ellos cambio. Vamos a ver esta opción. No, justo cuando voy a hacer el cambio. No, tío. Este es el que nos metió el gol antes, vale. Voy a hacer el cambio, minuto 65. Vamos a ver, Vadillo está cansado. Vamos a meter aquí a Jokuslu, a Okai, bien atrás. Y... Y doble delantero con Morelos. Por Kennedy. Sí, es que tampoco está jugando del todo bien. Puedo poner a Suárez, pero yo creo que lo voy a mantener así. Tío, ¿cambió a Suárez de posición y le baja el... ¿El este? No, vamos a mantenerlos cerraditos. Vamos a mantenerlos cerraditos. Y Méndez... Estás jugando bien, pero me cago en la mar. Vamos a tener que cambiarte por cansancio, eh. Vamos a meter a Vieira en un Rating. Minuto 75 aproximadamente. Rigoni, 75. Llegamos. Vamos a meter a Vieira. Y vamos a meter a Mina aquí. Vamos a meter a Mina aquí. No sé si se va a estorbar un poquito. Pero bueno. Así mejor. Vamos ahí. Vale. Mucho cambio. Mucho texto. Vamos allá. Braise Méndez metí los dos, eh. Braise Méndez metí los dos. No me he fijado cómo va el Tottenham y el Nápoles. Son buenos rivales, eh. Los dos que me han tocado. No, no. Venga. Venga. Cuesta. Páralo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, macho. Nada. Van empate a uno. Ellos. Vale. No puedo... No puedo más que hacer este cambio. Esto así. Por tratar de... Tener algo más. Pero ya está. No puedo, no puedo. Minuto 93. Última opción para nosotros. Va a pitar el final del partido, ¿verdad? Fin del partido, tío. Tenías que haberla centrado. Cago en la mano. 2-2. Primer partidito de Champions. Empate. No es mal resultado. Porque ellos también iban empatados. No sé al final cómo ha terminado. Vamos a buscarlos. ¿Dónde está? Tottenham. 1-1. Bueno. Bueno. El game creo que era el que más facilidad nos podía dar. Mejora del estadio completa. Vamos a ver el estadio. Creo que había mejorado esta. Si subo, son 600.000. Si subo 2, 1.000.000 y pico. Si subo 3... ¡Wow! 8.000.000 tampoco. Vamos a esto. 2 del tirón. 2 niveles del tirón. No me corre prisa esto. Pero bueno. Subimos ahí esto. Oferta mínimo 14.600. Pues creo que le voy a dar 14.600. Oferta de traspaso. 14.600. 3 que me pide. Vamos a ver. Luego, ya verás. Me lo subirá. Ya os lo digo. Tenía que haberle dado 14. Vamos a ver. Retirar oferta. 14.65. Para asegurarnos. Porque como bajan ese euro. No sé por qué. No vamos a asegurarnos eso. Vale. Borja Mayoral. Aparte yo creo que puede tener ahí. Buen. Buenos atributos. Buenas estadísticas. Vamos a darle a continuar. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Chicos. Lo dejamos por aquí. Ya nos vemos en el siguiente partido. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me calléis. Un saludo. No me calléis. ¡Gracias!